Hasta que el sol salga Y ahora No vengo a proteger la negación En un día guajazo No recorre por tuyo Y para el alquil No moraba El sueño de ustedes Olvídalo Simplemente en el escenario Solo Sentimiento Cada luz de hija Con toda la bendición Al todo el poderoso ¡Suscríbete! 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 El grupo que le canta el sentimiento de cruzada al amor Puro sentimiento En el escenario Para toda la tienda que me dejaron en casa Feliz año a todos sus casinos Para dar la fantástica, el puro sentimiento Y ahora Es el grupo que no sube una vez que confines en el mundo Tú no sabes que siempre, por favor, no te hagas un beso No te hagas un beso, no te hagas un beso Y no te hagas un beso Y no te hagas un beso Y no te hagas un beso Que sentía por ti Que sentía por ti Yo sé que la linda gente de Guadalupe la quiere cantar en San José Rubio Y la cantamos fuerte, ¿cómo dice? Así que volví Más fuerte ¿Qué? ¿Qué? Y lo decimos Ahora ¡Viva! A la vida ¡Viva! Disfruta tal, no participa la calidad internacional en el escenario Es un espectacular golazo, olvídalo en vivo y en directo